A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con jóvenes universitarios, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nos acompaña de la Facultad de Comercio y por supuesto también de la Carrera de Comunicación. El día de hoy estará con nosotros como cada jueves, Luciano Martínez, Juan Roberto Zavala y también Sugei Ornelas. El tema que hoy ponemos sobre la mesa, le decíamos, es el tema del suicidio, porque dicen las autoridades, señalan que en medio de esta pandemia, en medio de esta contingencia, otra de las situaciones que han detectado es que se ha incrementado el suicidio y bueno, el suicidio también se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los jóvenes y son diversos factores, decíamos, el estrés, el encierro también, la situación de la violencia en el hogar, en fin, son diversos factores, pero que deriva precisamente de esta contingencia, a decir, de las autoridades. Pero vamos a iniciar porque interesante es también conocer la opinión de los jóvenes universitarios. Iniciamos con Luciano Martínez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Carrera de Comunicación. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Muy contento como siempre de poder estar aquí, de participar en esta mesa de análisis. Un saludo a mis compañeros y bueno, pues ya preparado. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luciano Martínez. ¿Te sorprende cuando se habla del suicidio como la segunda causa de muerte entre los jóvenes y que se ha incrementado en medio de esta contingencia sanitaria? Si hablamos de manera personal, sí, porque no he estado cerca de casos de este tipo, tanto en mi entorno familiar como local, no he sido testigo de este tipo de situaciones todavía y tampoco estoy pidiendo ser testigo de este tipo de situaciones. Pero a la hora de revisar los datos nos damos cuenta que es algo que es demasiado propenso a suceder y más porque, por ejemplo, las diferentes organizaciones, por ejemplo, los reportes de la ONU dice que este tipo de problemas pueden comenzar desde los 12 años, que es una edad pues bastante temprana. Es una situación en la que el joven empieza a experimentar ya muchos cambios y empieza a entender diferentes situaciones. Lo cierto que es como un caldo de cultivo lo que está sucediendo con la pandemia. Estamos encerrados en un ambiente extremo, al parecer, ¿no? Porque nos vemos forzados a convivir constantemente con personas que, si bien es cierto, nos podemos llevar bien la convivencia constante, las horas y horas, se va acumulando demasiado estrés alrededor de esa relación, ya sea con nuestros hermanos, con nuestros padres o nuestros abuelos. Y no importa el sentimiento de amor y de cariño que sentimos hacia ellos, simplemente el hecho de convivir prácticamente las 24 horas provoca este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, una estadística nos decía que alrededor de, si no me equivoco, 98 millones o un poquito más de personas en México habían dicho que se sentían nerviosas y que sentían 10 millones de esos 90 decían que era muy extremo esta situación que ellos sentían. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de personas y estoy hablando específicamente de jóvenes de 12 años hacia los 30, que son los que expresan este tipo de sentimientos, que se empiezan a sentir muy desesperados en sus hogares. Y esta situación, por ejemplo, hacia los 10 millones de estos 98, que dicen que ellos, algunos de ellos sí toman algún tipo de medicamento para poder controlar esta situación, pero, y los que no toman medicamento, y los que no han ido a un psicólogo, y los que no tienen un apoyo, porque también hay que recordar que la situación afecta en los hogares desde la parte laboral, tampoco a veces no hay dinero, a veces no hay alimento. Entonces, toda esta situación se vuelve una mezcla perfecta para que sucedan este tipo de situaciones, para que haya personas que estén pensando en suicidarse, en dar ese paso falso, que al final, pues es un problema de salud pública, que tampoco se ha atendido tan bien en nuestro país, y además de eso, hoy, pues no se sabe cómo afrontar. Son factores que, si bien es cierto, bueno, ya lo mencionas tú, detonan este problema. Hace falta una mayor atención para los pacientes con problemas de salud mental, y lo que también llama la atención, y bueno, yo leyendo un poco de este tema, es que los suicidios que se registran, en su mayoría, son varones, son hombres. Sí, bueno, creo que últimamente ha estado sucediendo esta parte, pero si nos vamos como un registro más amplio, este tipo de... ¿Cómo se le puede decir? No me gustaría usar una palabra que no fuera muy grata, pero bueno, vaya este tipo de situaciones a veces sentimentales, o este tipo de problemas, lo que yo he visto es afecta también muchísimo a la mujer. Estamos hablando, por ejemplo, de 16 millones de mujeres y 13 millones de hombres, pero al parecer, últimamente, ha afectado mucho más a los varones, que son los que están tomando la decisión. Estoy hablando de esta parte de sentirse muy incómodo, de sentirse, pues sí, muy nervioso, que es lo que marca este informe sobre la sociedad mexicana. En este momento de la pandemia dice que se sienten muy nerviosos y muy estresados. Y marca que son más las mujeres las que se sienten de esta manera. Sin embargo, pues al parecer son los hombres los que están tomando la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Bueno, yo creo que son muchos factores, pero entre ellos creo que generalmente se le atribuye al hombre tener más fortaleza sentimental. Entonces, al no poderse expresar, creo que terminan por tomar este tipo de decisiones. Decisiones. Pues interesante será también conocer la opinión de Sugei Ornelas, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de administración. Sugei, muy buenos días. Te saludamos a la distancia. Y te sorprende estas cifras que da a conocer el sector salud, el número de suicidios, sobre todo en medio de esta pandemia, y entre los que destacan los jóvenes. Hola, muy buenos días, generalmente para todos. Sí, sí es sorprendente este caso de suicidio, y más que nada por la pandemia, a pesar de que el suicidio es un hecho multifactorial, los jóvenes y adultos mayores son sectores vulnerables durante la pandemia del coronavirus. Durante la pandemia del coronavirus, los jóvenes y adultos mayores son los sectores más vulnerables a cometer este tipo de actos debido a la complicada situación económica, social y emocional que tiene cada uno de ellos, por el comportamiento, lo cual podría elevar los factores de riesgo, según una experta que es experta en la materia. Y hay unas cifras que están de acuerdo con el 2017, que igualmente a pasar de los años se evolucionan, pero esta la arroja el NEGI, donde los mexicanos de entre 20 y 24 años ocupan la tasa más alta de suicidio en el país, 9.3 por cada 100.000 jóvenes hacen este tipo de actos. Además de que el riesgo para los hombres de este grupo es mayor, puesto que su tasa es de 15.1 por cada 100.000 hombres. Aunado a ello, las cifras federales indican que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población de 15 a 29 años. Pero simplemente más, si las personas que se suicidan en medio de la pandemia es también por falta de trabajo, hay personas que tienen familia grande y su preocupación, su mortificación es de que cómo van a ser para subsistir en esta pandemia. Ese es el problema sobre todo, de qué manera van a subsistir la cuestión económica, uno de los factores. Pero también tenemos en la línea telefónica, por supuesto a Juan Roberto Zavala, también de la carrera de administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muy buenos días, Juan Roberto. Hola, muy buenos días. Tengan todos los presentes en la mesa. Luciano, sujeitos, por supuesto, Claudio, para darnos un espacio para dar nuestras opiniones. La verdad es que es un tema muy, muy duro y la verdad muy deprimente porque cómo es que llegamos a ver casos donde personas como nosotros lleguen a estas instancias de revertirse a la vida. Es algo triste, pero también es una realidad con la que tenemos que hacer frente y que se tiene que hablar, no por morbo, sino a fin de crear campañas sociales de concientización para evitar ese tipo de noticias terribles. En esta pandemia, como lo mencionaban, hubo un incremento acelerado de número de suicidios en el Estado, principalmente en la frontera. Me parece que hubo cuarenta y siete casos nuevos, nueve en nuestra ciudad de Victoria en todo lo que va desde la pandemia y aquí lo más grave y preocupante que hay es la media de la edad. En su mayoría son jóvenes como yo, como Luciano, como sujeito, y es lo preocupante, como te mencioné. Generalmente uno mismo erróneamente asocia el suicidio con problemas de alcohol, problemas de drogas, deudas, pero ¿qué es lo que está pasando últimamente? Leí un poco acerca de los casos de estos suicidios últimamente. Un joven se suicidó por falta de trabajo, depresión, otro lamentable se suicidó también por una discusión fuerte con sus padres. Es terrible. Otro dato revelador también, como mencionamos, es que mayormente son los hombres que las mujeres, casualmente. Es un hecho que esta cuarentena ha afectado notoriamente el nivel de ansiedad de las personas. Digo, es obvio que al no tener facilidad de salir a distraerse o conversar con alguien que muchas veces es lo que puede salvar a alguien de un suicidio, el hablar con alguien, el ser escuchado, el ser comprendido, simplemente es lo que puede marcar la diferencia. Y aunque haya consultas digitales gratuitas, es difícil, no es la misma sensación de alivio para la persona. Por lo que te acabo de mencionar, para muchos, esta pandemia es un sinónimo de descanso y paz, en los que puedes disfrutar de tu familia, pero para muchos otros la realidad es otra. Para muchos otros es un sinónimo de depresión y de ansiedad. Algo que también hay que agregar y que en mi opinión lo asocio con el sexo masculino porque es la relación de la falta de empleo y ese tipo de responsabilidad moral que tenemos los hombres de estar preocupados por los ingresos económicos, por nuestra seguridad, por nuestro sentido de pertenencia, el ser superados. Y ojo, no digo que las mujeres no sientan esa preocupación, pero siento que los hombres lo llevan más marcado, sienten esa presión porque muchos ya son padres de familia, muchos otros siempre tienen novia y a muchos hombres eso los atormenta y desde luego les afecta esa desvariación. El desempleo que evidentemente desencadenó aquí en el Estado es preocupante. Ahora, yo pienso que hay más casos indudablemente, pero muchos familiares no tienen que se reporte un suicidio por situaciones, pues digamos, de familia o religioso. Es alarmante, pero aún así yo pienso que hay más de 47 casos. Aunado a esto, Claudia, también tiene mucho que ver el bajo presupuesto a la salud mental. La salud mental es importantísimo, es tan importante como la salud física. Es decir, de todo el presupuesto que se le asigne a la Secretaría de Salud, nada más el 1% se destina a la salud mental y eso es grave porque a diferencia de otros países más desarrollados en los que se destinan hasta un 8% de su presupuesto de salud en salud mental, no me refiero solamente a recursos económicos, sino también a recursos humanos, contar con psiquiatras en los hospitales pues para mejorar la calidad de vida de las personas. Y lo más importante que hay que decir a la hora de hablar de suicidios es que es una condición que puede ser totalmente prevenible. Cuando nosotros oímos las cifras aquí en Tamaulipas en lo personal cuando yo las escuché me impactó mucho porque cada vez más jóvenes se suicidan y lo trascendente detrás del suicidio tiene que ver con el hecho de que la gente está contendiendo con algo dentro de sí que le resulta intolerable y no es que no le guste la vida sino que son esos sentimientos como pueden ser la depresión la ansiedad o cuando te condicionan las sustancias nocivas para la salud es cuando te orina a tomar este tipo de caminos. Pero aunado a esta situación también Juan Roberto habrá que destacar que no se le está prestando la atención que se debe al problema de la salud mental. Claro que no esto es lo que te digo todo esto recae en el campo de la responsabilidad en el campo de la salud mental que quiere decir esto en los psiquiatras los psicólogos los suicidólogos que son muy importantes los trabajadores sociales y gente que está involucrada en todo esto y que puede dar ayuda no nada más se trata de la terapia psiquiátrica yo creo que no se le está dando una importancia relevante como a la salud física a la salud mental y eso es importantísimo la salud mental también es igual de importante que la salud física Claudia. Y sobre todo en este momento en el que estamos hablando precisamente de jóvenes de personas en la etapa de la adolescencia que es un poco difícil de platicar con ellos y que se encuentran en este momento cuando requieren ellos de salir de expresarse de tener un contacto con el resto de la sociedad y bueno derivado de la pandemia están precisamente en un encierro y en esa etapa Luciano si te vuelves un tanto rebelde y con quien más tienes ese tipo de enfrentamientos es precisamente en la familia con papá o con mamá si es una situación bastante complicada a mí hace mucho tiempo me tocó hablarle a algunos jóvenes en una pequeña charla que tuve y les comentaba que es una situación difícil porque yo mismo recuerdo que a pesar de que puede ser bien o mal portado ¿no? de joven o de niño al final hay una etapa en la que simplemente parece ser que no soportas la relación que llevas con tus padres porque al final uno lo que piensa pues al parecer ellos son los de la potestad ¿no? los que te dicen sí o no y uno a veces ya no quiere estar de acuerdo con esta situación uno le gustaría empezar a tomar decisiones ahora imaginémonos jóvenes que están acostumbrados pues por lo menos a convivir todos los días con ciertos compañeros y que tienen un círculo social pues bastante definido porque es en uno en un horario específico en el que en el que conviven y después regresan a casa y ahora se los quitas ahora ya no tienen esa forma de convivir pero siguen teniendo a pesar de que siguen teniendo este otro contacto que es por redes sociales pues al final todo el mundo sabe que no es lo mismo el ser humano a pesar de todo esto y de toda la tecnología sigue siendo social y la parte social se da solamente de manera física frente a frente la charla real esta forma de abrirse completamente es ahí y estamos en un momento en el que si bien es cierto los jóvenes pues estarán enfrentando una situación bastante difícil porque al final en este momento al parecer pues no como vas a hablar con alguien con quien no tienes suficiente confianza en esta etapa de su vida y es importante destacar esta situación porque por ejemplo otra estadística es que de 17 suicidios diarios 7 son de jóvenes entre 12 y 19 años estamos hablando de la edad escolar en nuestro país prácticamente porque el rubro donde más baja la parte escolar es justamente entre los 18 y los 19 que es cuando estamos en la universidad es cuando o desertas o simplemente ya no vas a la universidad pero en la etapa escolar es donde en donde hay más problemas o sea entre los 12 y los 18 o 19 años y pues hay que destacar este tipo de información porque a veces creemos que no va a pasar pero si en casa hay un joven de entre 12 a 19 años de edad pues hay que empezar a platicar a ser más amena la situación no solamente por el joven sino también por las personas que viven alrededor en este en este tipo de hogares porque pues las estadísticas son frías y son duras estamos hablando de muy cerca del 40% de los suicidios pues son personas muy muy jóvenes que tal vez están suicidando por cosas que no tienen tanta importancia tal vez imagínense para tal grado decíamos le mencionaba cifras muy frías a tal grado que se ha convertido en la segunda causa de muerte en los jóvenes entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre todo en este momento en el que permanecen en casa y estamos hablando que están en casa desde el mes de agosto para finalizar el mes de agosto entonces hay que tener muchísimo cuidado si les parece nos vamos a una pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis volvemos gasolineras arce gasolineras arce te damos gasolina desde el 52 estamos aquí en el 8 y por todos los lados y si vienes a cargar Litro por litro te va a dar 100% garantizado Lo podemos comprobar Gasolineras Arce En H&B te ofrecemos 7 días de precios bajos de frescura y calidad Lechuga romana 10.95 la pieza Aguacadito en vallas y soncelec 26.95 la pieza Y zanahoria 12.95 el kilo Vigencia el 13 de julio En tienda o en línea H&B Contigo todos los días Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé Toda mi casa quedó limpísima La ropa de mi familia huele a limpio Mi baño desinfectado y con un agradable aroma En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente Mesil, Mesil Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil Hola ¿Algo más? Y me das 500 mensajes Y llamadas ilimitadas Para hablar a mi mamá ¿Y hablas del fútbol? Claro Ahora en tu tienda Oxxo Cambia tu número a Oxxocel Y recibe hasta 3 GB para navegar Oxxo A la vuelta de tu vida El servicio comercializado bajo la marca Oxxo Es proporcionado por Freedom Pub Consulta términos y condiciones en Oxxocel.com Y ya regresamos con más en esta mesa de análisis Vamos con Sugei Ornelas También interesante conocer tu opinión Sugei Porque decíamos que si bien es cierto es una etapa Sobre todo entre los 12 y 19 años Que es donde se ha detectado el mayor número de suicidios De acuerdo a las autoridades de salud Pues es también cuando se debe tener más cuidado Por parte de los padres Sobre todo para dialogar con los hijos Que permanecen en este momento En cuarentena O bueno En casa En este aislamiento social Y de pronto la alternativa que tienen Para platicar con alguien Pues es a través de las redes sociales Y de pronto no sabes Ni con quien platican Pero además Hacia donde los va a encauzar Precisamente con la persona que están Pues que están teniendo contacto Igual y los lleva A una mala determinación Sugei Sí, buenos días Este Lo que yo estaba escuchando del compañero Que no me concordó un poco Es de que él comentaba Estoy de acuerdo en todo lo que dice Pero Dice que ellos No es que no amen su vida Sino que caen en ese recurso de depresión Lo que yo quería comentar es de que Este Si no me equivoco Con lo que comentó el compañero Este Si una persona Amara su vida Este Yo creo Que Lo primero que haría Hay Bueno, hay tantas personas de confianza Como dice A lo mejor faltan psicólogos Pero Este Yo creo que si los hay A lo mejor no Por tanta depresión Que carga la persona Por tantas preocupaciones Que falta el dinero Que falta el huevo En mi casa No concurre o no Este Lo lleva A pedir ayuda Yo Tuve un amigo Que lamentablemente Se ahorcó Por Este Falta de De recursos ¿Verdad? Este Pero Él sabía que Él sabía que Él podía contar conmigo Él sabía que Si necesitaba algo Podía No sé por qué Lo conllevó A tomar la decisión De ahorcarse Tan joven Fue algo muy lamentable La verdad Nos dimos cuenta Pues de una manera Muy fea también Entonces yo creo que Si ellos amaran su vida Harían todo lo posible Este Por echarle ganas ¿No? Yo también Sufro de un trastorno De ansiedad Por depresión A falta de mi padre Entonces yo 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 tanto que amo mi vida Este Yo concurro A ayuda ¿Verdad? Voy a los psicólogos De la universidad Y ellos me estuvieron ayudando Fue como pude yo superar Porque yo también He llegado al grado De que Hermes y Cidad Con tanta depresión Que cargaba Pues sí Con tanta depresión Que yo cargaba Pues sin embargo Yo amo tanto mi vida Que este Yo misma Este Dije ¿Sabes qué? Hay que ayudar Ya hay que correr Porque si no Voy a llegar a un vacío Más profundo Y voy a llegar a hacer cosas Que después Este Se pueden lamentar ¿Verdad? Ahora con lo que tú dices Así es Hay personas Un poco mayores De este promedio De edad de los niños Este Que sí A veces Hay personas Que Lo Ahuyentan ¿Verdad? Que les dicen No Tú no vales nada Y mejor Mátate Porque hay grupitos En las redes sociales ¿Verdad? Que hacen ese tipo De convenios Ese tipo De grupos Donde alientan A los más pequeños A A suicidarse Entonces No Hay que estar Investigando Ahora las personas Adultas También vienen Conflictadas Si nos vamos Para la plaza Del 7 Bulevar Ahí hay tantas Hay tantas personas Adultas Y mayores Sentando Platicando Entonces Por una tarde Yo me fui A platicar Con esas personas Más que nada Los entrevisté Y les pregunto Bueno ¿Ustedes qué harían Si no los dejaran Sentarse Venirse a sentar acá? Porque hubo un tiempo En que no dejaban Ir ni siquiera A los lugares públicos Y los señores Me comentaban Que Este Que ellos Se sentían Aferrados Se sentían Con miedo Porque como ellos No están acostumbrados Estaban encerrados O sea ellos Pues desde chiquillos Trabajaban En tiempos antes Siempre pues andaban En su rancho Y ahora que los tienen Este Pues sí verdad Aislados Por lo de la pandemia Se sienten Muy Encerrados Se desesperan Dice que se desesperan Y pues ahorita Ya están esperando Nada más Que ahora sí Libremente Nos dejen salir Para poder seguir Otra vez Así a convivir Con sus compañeros Pero las personas Hay que tenerlos Un poco más De cuidado Porque Este Son más Tendres a Suicidarse Por Por la Por Por estar solos Pues Sí Son más vulnerables Ante esta situación Como tú bien señalas La importancia De buscar Una ayuda Y sobre todo Que sea una ayuda Profesional Como tú nos dabas Tu ejemplo Fue precisamente Ir a buscar Una ayuda Profesional Y desafortunadamente Bueno de pronto Aunque amen su vida No tienen los medios Para recurrir Ante profesionales En la materia Juan Roberto Zavala También te escuchamos Sí bueno Mira muy importante Algo que hay que mencionar Y recalcar Haciendo énfasis Un poco En el comentario Es que no es Que no quieran Sus vidas A veces Simplemente son Cuestiones Como lo mencioné Al principio Cuestiones que Las sustancias No sirven para la salud Te orían a tener Sus pensamientos Suicidas Pero no es que no Quieren sus vidas Creo que Creo yo que Son cuestiones Distintas Ahora algo Algo Un rato Revelador Muy importante Que hay que mencionar Es que la tasa De los suicidios En los hombres Es más alta Que la de las mujeres A mí me llamó Mucha atención Cuando investigué Un poco acerca Del tema Y reveló Que 8 de cada 10 suicidios Es en los hombres Como te mencioné Hace unos momentos En mi anterior comentario Yo creo que Existen factores Socioculturales Que hacen que Los varones Lleguen más al acto Que las mujeres Y en nuestro país Quizás Como te mencioné La anterioridad Por el nivel De exigencia social Que tenemos Claudia Sobre esa premisa Falsa De cómo ser Un hombre Exitoso Es un tipo De violencia También intragenérica Porque cada vez Son mayores Los requisitos Que debería tener Un hombre exitoso Entre los ojos De alguien Y al no poder Alcanzar eso Y vivir Diferentes tipos De frustraciones Pasa esto La llamada Puerta falsa Y es curioso Porque de acuerdo A la última correlación Que hizo el INEGI De acuerdo a su Última actualización Que hubo en el 2019 Reveló que en el 2019 Hubo más intentos De suicidios De parte de las mujeres Sin embargo Los hombres Son los que Consuma más Este acto Ahora Como mencionaron Como dato Algo muy importante También sobre las edades Tempranas Es grave Claudia Muy grave Porque Esta cuarentena Muchos la ven Como algo positivo Como te mencioné Pero la realidad Para otros Para otros niños Es otra Personas que viven Violencia intrafamiliar En sus casas Y ven Y ven la escuela Como un escape De su realidad Para distraerse Para platicar Con alguien Y al simplemente No tener esta posibilidad De hacerlo Es difícil Algo también Muy importante Que hay que mencionar Es que a pesar De que todas las escuelas Cuentan con un psicólogo A veces le resulta difícil A los niños Realizar la terapia No por ellos Sino por sus padres Que no quieren aceptar Que sus hijos Realmente tienen un problema Esa es la contraparte De la escuela Porque si como Hay gente Que lo ve como un escape También hay otros niños Que lo ven como Un infierno Lo ven como Algo Que no quieren asistir A la escuela Por causas de bullying Por causas de acoso Por causas de discriminación Que es un tema También muy importante Por el cual Se desencadenan Estos sucesos tristes Como el tema Que tocamos La semana pasada Pero yo creo Que lo más importante Siempre también Es concientizar a la gente Hacer un llamado A las autoridades Para que presten atención Y creen campañas sociales De concientización Para evitar este tipo De actos Que creo que yo Hasta el momento No se le ha dado Una difusión Como debe ser Coincido contigo Pero ahí Aquí sí Nada más para señalarte Desafortunadamente No en todas las escuelas No en todas las escuelas Existen psicólogos Y así lo ha reconocido La Secretaría De Educación En Tamaulipas A tal grado Que bueno Han mencionado Que en el próximo Ciclo escolar Van a llevar a cabo La contratación De psicólogos En las escuelas Porque Carecen Precisamente De esta atención De la salud Mental Ya para ir cerrando Luciano Martínez ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que lo más importante Tal vez en esta mesa El día de hoy Es que Somos muy dependientes De la información Es muy importante Que como personas De la sociedad Como seres partícipes De esta sociedad Y por ejemplo Me incluyo Soy una persona Que por ejemplo No reconoce Por concepto Lo que es el cuadro básico Por ejemplo De un trastorno De una enfermedad Este No sé Mental O De la ansiedad Por ejemplo Ignoro ese tipo de temas Es necesario Que personas Tanto como yo Que ignoramos Ese tipo de puntos Así también Todas las personas Que como yo No conozcan este punto Podamos ir y buscar En sitios oficiales Este tipo de cuadros Para poder reconocer En otras personas O en nosotros mismos Si estamos pasando Por ansiedad Por depresión O por cualquier otro tipo De situación Y sobre todo Que podamos valorar Siempre La situación De ir y buscar A un profesional Creo que En este país Para todo Existe la automedicación Porque si no Estás loquito Es un dolorcito O es cualquier Siempre intentamos Minimizar la situación Y en este Justo en este momento No es tiempo de hacer eso Es buscar información Pero no quedarnos Con la información O intentar Curarnos nosotros mismos Es necesario Ir y buscar A un profesional Exactamente Sobre todo Cuando se es Pues un joven adulto Un joven universitario Porque decíamos Que el suicidio Se empieza a registrar Incluso desde los 12 años De acuerdo al sector salud Entonces ahí Pues papá y mamá Hay que tener muchísimo cuidado También aprender A identificar Sobre todo Este tipo de trastornos Y decíamos también Apoyarlos Apoyarlos a nuestros hijos Apoyar Apoyarse entre los jóvenes Porque de pronto Pues buscas un mal apoyo Una mala asesoría Y esto pues A través de redes sociales Que lejos de ayudarte Pues te llevan a tomar Una determinación Como le decía Juan Roberto Pues la puerta falsa Una salida falsa Gracias Con eso vamos Terminando Hay que tener muchísimo cuidado La próxima semana Por cierto Hablando de este tema De los jóvenes universitarios La próxima semana Vamos a estar platicando Lo que hacen Los jóvenes universitarios En las redes sociales En este En esta época De aislamiento Interesante lo que está sucediendo Pero esto va Para la próxima semana Ya nos vamos Muchísimas gracias Por supuesto A Sugei Ornelas A Juan Roberto Zavala Y también A Luciano Martínez Por acompañarnos En esta mesa De análisis Saludándolos A la distancia Y ya esperando Que sea El próximo jueves Como dice Luciano Martínez Para compartir más En esta mesa De análisis Con los universitarios Jóvenes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas De la carrera de administración Y de la carrera de comunicación Ya nos vamos Gracias A nombre del equipo De Orreta Noticias Y por supuesto Gracias A nombre del director general Ingeniero Enrique Cárdenas De La Villano Cuídese mucho Y que tenga usted Un excelente día Esta fue una producción De Organización Radiofónica Tamaulipeca Buenos días